hola qué tal cómo está mi gente de facebook pues aquí con su amigo carlos pizarro el doctor del crédito pues muy contentos porque estamos entregando otra camioneta más aquí en las instalaciones de don way ford 19 75 e glinton avenue para hacer unas preguntas a nuestro cliente que vino el día de hoy y el día de hoy se está llevando su camioneta que tal como está cuál es su nombre del barretón platíquenos de ver más de los personas que no están viendo cómo fue su experiencia que con nosotros fue una experiencia muy cómoda en este todo el estado se portó muy muy cómodo conmigo se me ve en toda pregunta o duda que tenía pues este tenía la respuesta bien y con un trato muy solucionamos muy rápido muy rápido y muy amables todos excelente no pues muchas gracias gracias por más que nada pues pues por confiar en nosotros por este gracias por darnos la oportunidad de ayudarle en la compra de su vehículo sabemos que esta camioneta la va a usar para para poder generar más ingresos aquí en canadá porque su compañía está creciendo más y pues bueno pues a las personas que nos están viendo qué mensajito les pudiera dar usted que vengan súper recomendado aquí sí si tienen alguna duda o algo que tengan miedo de que no califiquen por un crédito algo carlos les va a resolver no pues muchísimas gracias dios me lo bendiga gracias y a todas las personas que nos están viendo vengan a visitarnos estamos aquí para ayudarnos todos ustedes ya está nevando y está haciendo frío ya está cayendo hielo desde que estamos aquí para ayudarlos para ayudarles en la compra de su vehículo aquí con nuestro amigo carlos pizarro doctor del crédito muchas gracias los espero pronto y que dios nos lo bendiga